Hola amigos, ¿cómo están? La saludos de Narizondani del Especial del Humor de Frecuencia Latina para decirles que estamos, todo lo que sea de eventos corporativos, llamen a este número, La Abuela Maca, Arruja. ¿Cómo están amigos? Los saludos de Narizondani con Carlos Gazú para eventos corporativos, así que llamen al número que está apareciendo acá de parte de tu amigo, La Abuela Maca del Especial del Humor de Frecuencia Latina. ¡Suscríbete al canal!